Ardolis Ardolis Ya era malvado, pero ahora con el dimensionador Vamos a salvar a tus amigos A ver, si Ratchet es una versión alternativa mía Y Clank es una versión alternativa tuya ¿También tenemos que formar equipo? Se los ve felices juntos Sí, estoy acostumbrada a manejarme sola Y yo... Así que esto será... Temporal Neuforius ¿Por qué recurrir a la violencia? ¿No podemos debatir esos problemillas con una limonada? No, el emperador ocia la limonada Lo dulce no puede ser amargo también Estoy harta de estos tipos Nadie se mete con los morts El emperador es lo peor de lo peor Pronto acabaremos con la resistencia para siempre ¿Os va a meteros con pequeños? ¿Cuántas brechas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dispensaos Cuántas brechas El emperador se ha vuelto aún más peligroso con el dimensionador No está permitido, por favor Seguro que es el emperador Enemigos neutralizados Tus amigos están salvados Oh, Ribet Has tenido que volver a salvarnos Hemos intentado defendernos Reparar la búscalopendra y... Pero uno de esos chismes dimensionales Ni siquiera la deja despegar Primero, esto no ha sido culpa vuestra Segundo Dejadnos ese chisme a nosotras ¡Distadla! Por cierto, esta es Kid Hola, Kid Los amigos de Ribet son nuestros amigos Eh... Hola Es Maynard El robo ayudante de los morts nos llevará a la búscalopendra Atención, Sargaso El emperador os manda un caluroso saludo Con el camino mejor que te encarguéis calcio Sobre todo para Rive ¡Dile al emperador que venga en persona si se atreve! Es... O no Lo que sea El emperador no solo va tras los morts Está arrasando con toda la vida del planeta ¡Venga! Tenemos que seguir a Maynard ¡Venga! 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 Camil de Karen A tus aliados me ha dejado exhausto Ríete lo que quieras A ver cómo lo llevas cuando liberemos la Buscalopendra Amenazas por holograma Infundir miedo a distancia es una práctica piránica muy hábita La he estudiado muchas veces Sin miedo le haría probar mi martillo en la cara Nos estamos acercando a la Buscalopendra Sigamos avanzando El emperador exige vuestra encarcelación inmediata Leales súbditos Nuestras tropas os ayudarán a someteros ¡Se la ultracó! ¡Ayuda! El emperador está enviando más tropas a través de las brechas ¡Adiós! 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 Es lo más maravilloso ¡Eloque! Ese era el último Sigamos a Maynard para dar con la Buscalopendra ¡Cuántas naves! El emperador está siendo muy... El emperador está siendo muy... No te gusta Todo saldrá bien Liberaremos la Buscalopendra y se nos pondrá todo a favor ¡Seguro! ¡Adiós! 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 Parece que no han escatimado en cajas Se puede rayar queso en mis abdominales ¡Aats! ¿Hay alguien ahí? Antrapado fuera del espacio en tiempo sin nada que llevarse ¡守 мир! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué buena pinta! ¿Por dónde se sale de aquí? ¡Vamos! 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 ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Qué es lo que te atreves? ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡Hace una buena tunda rebelde! ¡No frustrarás los planes del emperador! ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡Primeramente esta fris... Bien, vayamos a por eso, Kachipaku. Estoy deseando analizar esa anomalía. Cuando estaba con Clank, él... Es justo como... Lo imaginaba. ¿Kid? ¡Kid! ¿Estás bien? ¡Anda! Una esfera eléctrica. ¿Recuerdas tu entrenamiento? ¿Qué ha sido de Clank? Está de camino a Ardolis con Ratchet. ¿Os conocéis? Me ha ayudado a arreglar estas anomalías dimensionales. ¡Ah! Eso explica por qué todo esto me resulta tan familiar. ¿Ah, sí? ¡Fascinante! Parece una especie de déjà vu dimensional. ¿Me ayudas? Pues claro. ¿No te parece que el dinamizador está un poco de bajón? Te vendría bien un empujón. ¿Quéленasっぱ? ¡No! ¡No! Lo imaginaba... ¿Kid? ¡Kid! ¿Estás bien? ¡Una esfera eléctrica! ¡Ah! ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Que has ido de clan! Está de camino a Ardonis con Ratchet. ¿Os conocéis? Me ha ayudado a arreglar estas anomalías dimensionales. ¡Ah! Eso explica por qué todo esto me resulta tan familiar. ¿Ah, sí? ¡Fascinante! Parece una especie de déjà vu dimensional. ¿Me ayudas? ¡Pues claro! ¡Es intrigante! El Dinamicador ha transformado la energía dimensional en movimiento. ¡Excelente trabajo, Kid! ¡Has aprendido tan rápido como Clank! ¿Cuál es la situación? Pues... Vamos de mal en peor. El cataclismo dimensional se ha intensificado aún más rápido de lo que esperaba. Que el emperador haya robado el dimensionador y lo esté usando a diestro y siniestro tendrá algo que ver. ¡Ah! Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿qué opinas de Clank? ¡Ah! Se tiene talento y es resolutivo. Y encima reluce. Sí, sí y sí. Entiendo que seáis equivalentes. ¿Qué quieres decir? Es un cumplido, kid. ¡Fa! ¡Aaah! 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 ¿Qué opinas tú, Declan? Apenas hemos hablado, pero me alegra que mi equivalente sea un buen tipo ¿Eso es lo que te inquietaba? Me parece una preocupación lógica Pues a mí no, tú eres buena No, genial, es natural que él también lo sea Bueno, ¿qué opinas de Declan? Tiene talento y es resuelto Y encima reluce Sí, sí, es sí Entiendo que seáis equivalentes ¿Qué quieres decir? Es un cumplido, Kino Bajamos ¿Qué opinas tú, Declan? Apenas hemos hablado, pero me alegra que mi equivalente sea un buen tipo ¿Eso es lo que te inquietaba? Me parece una preocupación lógica Pues a mí no, tú eres buena No, genial, es natural que él también lo sea No, genial, genialrea No- ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Espero no interrumpirte, pero diría que aún hay que encontrar más esferas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, bicho! ¿Destrucción planetaria? ¡Ribet! ¡Nuestro equipo está descontrolado! ¡Esas naves están disparando a la corteza del planeta! ¡Los rayos destructores pueden arrasar un planeta en cuestión de minuto! ¡El emperador va a asolar Sargasso! ¡Todo intento! ¡No dejaré que destruyan mi hogar! ¡Nosotros nos encargamos de la nave nodriza, Ribet! ¡Nos distraeremos con la búscalupendra! ¡Entendido! ¡Nosotras vamos a por el resto! ¡Has destruido una de mis naves! ¡Vaya tragedia! ¡Qué pena de mí! ¡Ya lo sé! ¡Activad los escudos, mis queridas naves! ¡No podía ser sencillo! ¡Esos escudos son impenetrables para las armas que tenemos! ¡No sé cómo vamos a atravesarlos! ¡Eh! ¡Hemos traído un par de bombas de nuestra reserva de gelatonio! ¡Te servirán para derribar los escudos! ¡Trudy, ¿puedes recogerlas y lanzárselas a las naves? ¡Esas son las bombas de las que hablábamos! ¡Cojamos una! ¡A ver cómo aguantan los escudos contra una de estas! ¡Ah! ¡Mamma eso, Emperador Nefarious! ¡Bien hecho, Kidd! ¡Sigamos! ¿Ahora ese lagarto tiene bombas? ¡Es pasarto de esperar! ¡Que todas las naves suban la potencia del rayo hasta el 120%! ¡Quiero borrar sarcaso del mapa! ¡Madre mía! Me va a estar liando aquí abajo, Ribet. Contamos con vuestra ayuda. Sargacho está perdiendo esa vida. Tenemos que actuar rápido y destruir las naves de combate. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Nos han dado! ¡Efectuando amerizaje! ¡Todo depende de ti, Ribet! ¡Moss! ¡No! Keith, Trudy, acabemos de una vez con esas naves. ¡Esa rata cree que puede vencernos! ¡Porque tendrás toda la potencia del planeta! ¡Destruidlo! ¡Y de paso exterminar a todo pincho volante! ¡Bacerios picadillos! Ribet, el rayo destructor de la nave de combate está a punto de alcanzar el núcleo del planeta. ¡Tienes que impedirlo! ¡No hacemos puntares! ¡Vamos, Trudy! ¡Y de cambio a la banca de tapas! ¡Vamos! ¡Lo conseguiste! ¡Lo conseguimos! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Ey! ¡Ribetiqui! ¡Ribetiqui! ¡Vale, vale! ¡No ha sido nada! ¡Mort, saca la limonada! ¡Esto va a ser una juerga! ¡Ah! ¡Otra inesperada victoria justo a tiempo para ponerte una cruz en mi lista! ¡Vas a ir a la cárcel de Zordun! ¿Por qué ser tradicionales? ¡Vamos a echarle picante! ¡Ah! Creo que estamos en un bolsillo dimensional. ¡Ah! ¡Por suerte nuestro omnisciente emperador ignora que sé perfectamente cómo salir de aquí! ¡No! ¡Está muy lejos! ¡Venga, brechas! ¡Echadme un cable! ¡Hay mucha historia entre vosotros dos! ¡Sí! Podría decirse. Llevo tiempo luchando por recuperar la galaxia. He perdido amigos, un brazo... ¿Lo hizo el emperador? ¡No! ¡Ah! ¡Ehm! ¡No, exactamente! Ocurría durante una misión. Encontré un acceso secreto a la torre del emperador. Y traté de colarme... Yo sola. La puerta estaba ahí mismo. Y no había un bot de guerra de Nefarius que andaba cerca. Intenté escapar. Pero... No lo conseguí. De repente... Se paró. Y eché a correr antes de que reaccionara. Pero me fabriqué este pedazo de superbrazo... Que... No está tan mal. Rivet... Yo... Tranquila. ¡Eh! ¡Mira! ¡Una salida! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Oye, Ratchet. Sargasso está a salvo. Bueno, en buena parte. ¿Alguna novedad? Genial. Quantum nos ha dado un micro. ¡Hola, Karakona! Adivina quién puede oír las conversaciones del emperador. Nos vemos en el garito de Zurgi. Quizá podamos tomar la delantera. ¡Limonada para todos! ¡Yu-hu-hu! ¡Yu-hu-hu! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Va a ser memorable! Y ahora, un mensaje de vuestro emperador. Mis óptidos... Al final... ¡Lo he logrado! ¡Los piratas han perdido! ¡La resistencia se ha disuelto! ¡Y esta galaxia por fin es mía! Ya está. Y la alegría. La dicha. La iluminación criminal. ¿Por qué no siento nada diferente? ¿Por qué has equiparado la felicidad con el éxito? Y ahora que lo has alcanzado... ...la vida no tiene sentido. ¡Ah! Pero, ¿qué sabrás tú del éxito, pedazo de...? ¡Eso es! Todavía no he ganado. Aún existen una infinidad de dimensiones que esperan ser conquistadas. ¡Suerte en la búsqueda! A mí me llevó años descifrar las coordenadas de esta. Eso es porque ignoraste la primera regla que hay que seguir en todo viaje. Lleva siempre un mapa.